hey binario yo soy axel romero y en este vídeo te voy a enseñar cómo crear alertas de caducidad algo como lo que estás viendo aquí un binario me escribió un correo y recuerda que el correo simplemente es para asesorías personalizadas pero de pronto también me gusta ayudar a algunos emprendedores y siempre lo voy a hacer mediante comentarios de youtube ok porque recuerda que la comunidad es bien importante y ustedes hacen posible que mundo binario siga generando contenido recuerda que es la motivación que uno como creador de contenido es la única motivación que tiene además de que bueno de pronto pueden surgir proyectos y eso también está interesante bueno lo que vamos a hacer es que conforme vayas produciendo si es que tu emprendimiento es de producción que vayas controlando cuando es que va cada caducar un producto ok es bien importante este tema de salubridad y por eso es que estoy haciendo este vídeo y trate de resolver la duda de mi binario acoplándolo al proyecto si me estás viendo y te sirve pues dime y si me guió o me dio como un poco de iluminación de ver cómo es que lo resolvería bueno pues mi binario si tú eres nuevo por aquí pues la única manera de verdad que de apoyarme o ya llevas viendo mucho tiempo el contenido de mi canal no se te olvide suscribirte en la manera en la que me puedes apoyar también me puedes regalar un like y recuerda no se te olvide aprender aplicar y replicar sobre todo aprender aplicar y replicar ok si también tú encuentras una buena solución ahí está la clave replícalo en los comentarios para que ayudemos a la comunidad vamos a la computadora y vamos ahora trabajar sobre en el menú de producción aquí tenemos los lotes mira que aquí mi hermano es quien hace la fabricación de estas salsitas y conoce todos los detalles técnicos aquí está la fecha en que se produjo estas salsitas entonces yo necesito con base a esa fecha calcular cuándo es que va a caducar muy bien pues entonces vamos a ir a la base de datos y vamos a generar los días que tiene de anaquel bien entonces vamos a darle aquí vamos a darle un nombre que se va a llamar expression day ok que es aquí donde vamos a configurar los días que tiene de vida este producto y por ejemplo vamos a configurar 50 simplemente al azar después le preguntaré a mi hermano si estos datos son correctos ok este va a tener 25 25 por decir algo y estos ya están deshabilitados sin embargo los voy a alimentar como sé que están desactivados porque están en false vale bueno vamos a ir a recuperar oa regenerar esa estructura y recuerda voy a estar manejando ya esta nueva estructura y si no simplemente regresas a la vista normal yo voy a utilizarlo para que ya te vayas acostumbrando vale entonces en productos voy a darle regenerar con este refresh y entonces ahí va a ir por la nueva columna que se llama expression day vale sería de tipo numérico y entonces vamos a aquí a compartir unas fórmulas que yo creo que te van a interesar y de verdad mi binario trate de acoplarlo a un proyecto nuevo pero me tardaría bastante generando el proyecto y por eso es que lo acoplo a mi pro a mi proyecto vale de tipo nombre listo y entonces cada vez que ahora voy a las salsitas ya tengo los días que después de que lo produje cuánto es que va a tener de vida de anaquel listo y entonces donde veo eso en production listo vamos a ir a la tablita y entonces en la tabla vamos a generar una nueva columna virtual esta columna virtual como yo lo estoy haciendo en inglés o la definición bueno le voy a decir sean days que en traducción es días de anaquel o días de vida no del producto entonces aquí vamos a hacer en las columnas tengo la fecha en que se produjo y entonces le voy a decir más y está muy sencillo más los días de expiración por ejemplo cuál es el campo que liga ok en producción tengo un producto verdad entonces voy a ir por una por esa columna que por cierto está aquí producto id punto y qué es lo que necesito saber yo necesito saber cuántos días tiene de expiración entonces simplemente entre corchetes espero a que valide y entonces ya que está mi fórmula toda correcta le vamos a dar safe y le vamos a dar safe y entonces a la tabla de producción o bueno cuando mi hermano haga producción le va a decir ok estás creando salsitas o estás desarrollando salsitas la fecha del 18 de diciembre y tu caducidad va a ser hasta el 12 de enero del 2023 porque son los días que definimos recuerdas bueno pero hay algo más importante ahora yo lo quisiera ver aquí por ejemplo cuántos días es lo que le resta cuántos días ya le restan para que pues mi producto ya caduque no entonces podríamos darle clic aquí en más y entonces le vamos a dar self days self day indicator ok indicador de días de anaquel y entonces yo tengo aquí otra formulita que yo te lo estoy dejando en la descripción del vídeo que estoy haciendo ya tengo mi columna virtual que es self days y le estoy restando a la fecha de hoy todo eso lo convierto a horas y lo divido entre 24 que son las horas del día vamos a darle safe me va a regresar como tal un decimal pero yo lo voy a convertir a numérico porque yo requiero los días no los días sin decimales ok le voy a dar safe y entonces ya podría decir que es elote ok que elote que mi hermano define con un código imagínense estos chiles toreados que produjo el 18 ya van a caducar mañana por lo tanto este lote lo debo vender que nosotros lo identificamos con esta referencia es elote todos los productos que estén codificados y etiquetados con este lote los debo vender porque mañana se van a caducar o más bien que vender consumirlos ya muy bien entonces vamos a ir nuevamente a production y éste tiene toda 76 días de vida porque porque recuerdas que los habaneros aunque se produjeron el mismo día mira que se produjeron el 18 de del último mes ok pero los manzanos tienen una vida de donde están los manzanos tiene una vida de 25 días y los habaneros son de 100 días es por eso que aunque se produjeron en el mismo día pues éste tiene más más vida en el anaquel y de pronto yo ya te podría decir aquí generar por ejemplo un en data tú podrías generar algo como esto mira vas a ir a production y le vas a dar más y vas a generar un slice y podrías poner producción expiración vale ya los nombres que tú quieras elegir va a venir de producción y entonces muéstrame ok todos aquí en donde la columna de indicator esté entre vamos a darle un que te gustaría un mayor o igual que sea que sea mayor a cero y para eso vamos a darle un and es decir que se cumplan dos condiciones que sea mayor o igual a cero y que me recuerde a los que les gusta 15 días 30 días ya dependiendo la configuración de sus productos o negocio vamos a darle menor que el símbolo menor a 30 días y voy a cerrar paréntesis voy a esperar a que sincronice ok ahí estoy esperando a que me diga que todo anda bien espero que les guste este formatito nuevo de la burbujita que estoy desde aquí voy a darle safe y le voy a dar 6 y entonces vamos a generar una vista que me muestre ok donde está la vista están aquí y entonces voy a generar una nueva que se va a llamar production expiración ok y entonces voy a ir por mi tablita o mi slice que es producción expiración ok y va a ser de tipo table y entonces ahí ya podría decir production expiración ok y entonces ahí ya me está mostrando los días que le restan ya para que pues este producto que ya está colocando el día 2 y así posteriormente por ejemplo voy a darle modo tableta y por ejemplo de este lote ya va a caducar tiene dos días y los manzanos toreados ok que es el que veíamos anteriormente tú podrías entonces aquí implementar podríamos aquí darle algo de expiración o caducidad o products o dates por ejemplo y entonces poner ahí la alerta y por ejemplo caducidades no caducidades podemos darle ahí y entonces éste me gustaría ponerlo en yo lo colocaría en el menú ok y entonces ya podríamos ver desde ahí alertar por ejemplo vamos a hacer una producción ok y vamos a colocar manzanos chiles toreados que son los que tienen con menor días ok vamos a darle producción de qué producto dijimos que de los jalapeños ok cuántos vamos a producir 20 ok ok y entonces le vamos a dar referencia test y le vamos a decir mb 01 de mundo binario no vamos a darle guardar y entonces aunque yo los produje hoy ok vamos a dar aquí en caducidades vemos que aunque yo los produje hoy como tiene un corto tiempo de vida pues simplemente son 25 cuando yo venga mañana pues van a aparecer 24 días y así sucesivamente puedes aplicar formats rules puedes aplicar muchos más conceptos que ya hemos visto aquí en mundo binario bueno mi binario aquí está apareciendo otro vídeo de mi total recomendación aquí está apareciendo el planetita no se te olvide suscribirte y cuéntame en los comentarios que te ha parecido este vídeo y recuerda siempre siempre aprender aplicar replicar nos vemos en un siguiente vídeo cuídate binario